Uruguay ha hecho importantes avances en materia de innovación. Es uno de los países que tiene hoy en día una capacidad institucional interesante a la hora de definir proyectos de innovación y desarrollo. Un país que tiene una agenda de innovación, tiene una ley de innovación, se ha creado la Agencia Nacional de Innovación que promueve todas las políticas públicas y apoya a los sectores, tanto académicos como empresariales, a fomentar la innovación. Lo que identificamos fue la necesidad de hacer intervenciones de dos tipos. Lo que llamamos mecanismos habilitadores y eso era generar bases para que hubiera capacidad de producción y de competitividad y ahí entramos con todos los proyectos, apoyo a los proyectos de infraestructura, transporte, logística, energía, también políticas medioambientales, políticas de más de tipo transversal. Pero además definimos algunas intervenciones verticales que hacían más a los sectores productivos. Y dentro del punto de vista sectorial también son algunas políticas transversales de apoyo a algún sector, como por ejemplo el programa de estímulo a la innovación empresarial. En este programa, en donde el objetivo fundamental es hacer o fortalecer a los países para que puedan promover investigación, desarrollo e innovación y con eso alcanzar mejores niveles de productividad y de competitividad, que una vez identificado un sector a través de la innovación, este sector puede mejorar mucho en eficiencia, en productividad, en calidad de sus productos y tener las capacidades para insertarse en la cadena de valor en un eslabón mucho más alto y que tiene una mayor preponderancia en los mercados internacionales. El convenio que suscribimos hoy con Cousa y el Parque Tecnológico de Pando da origen a un proyecto de creación de un centro de innovación y desarrollo para el sector de oleaginosa que es CEPE. ¿Qué es lo que hoy suscribimos? Un convenio de cooperación técnica a través del cual CAF, marcado en su programa de apoyo a la innovación empresarial, está prestándole asistencia técnica, tanto a Cousa como al Parque Tecnológico de Pando, para que se pueda crear este centro, contratar los servicios de ICA4, que es un conglomerado de centros de investigación y desarrollo tecnológico del País Vasco, para que ellos a través de su experiencia la traigan y nos colaboren con el CEPE en la definición de su fortalecimiento institucional. ¿En qué consiste esto? En definir su plan de sostenibilidad a cinco años, el plan estratégico en lo que cómo va a funcionar el centro, su gobernanza, los proyectos que va a apoyar, es decir, la forma en la que el centro va a empezar a prestar estos servicios para los cuales ha sido creado y que van a estar al servicio de la industria de las oleaginosas. Apostamos fuertemente a la agregación de valor de productos y para generar productos de alto valor agregado que atiendan a nichos especializados. Tenemos que trabajar fuertemente en lo que hace a la innovación, desarrollo e investigación. Y bueno, en esa línea entendemos que una buena estrategia puede ser trabajar en una plataforma abierta donde se pueda trabajar junto con la academia y con el concurso de otros privados para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas investigaciones en la materia. Lo que nosotros buscamos es promover esa dinámica de triple hélice de articular la academia, gobierno, industria y básicamente la incorporación, la transferencia de conocimientos del sector donde se genera, que es la universidad y la academia, a la innovación en productos y procesos en el sector industrial. O sea, nuestra participación es para dinamizar las capacidades de generación de conocimiento y ayudar a que se direccionen a solucionar problemas de la industria para buscar buenas nuevas oportunidades o nichos de mercado o productos o procesos trabajando de forma conjunta con los ingenieros de Cousa y las empresas asociadas en la red. ICA4 es una alianza de 9 centros tecnológicos que llevamos 20 años generando conocimiento y convirtiéndolo en valor para las empresas. Nuestro papel en el SEPE es tratar de extrapolar esa experiencia que hemos tenido. Bueno, aquí venimos a compartir nuestra experiencia a la hora de definirnos el modelo de gestión, el modelo de relación y el modelo de gobierno de los centros tecnológicos y cómo definir nuestra actividad para ser capaces de convertirnos en un verdadero instrumento de la política industrial del país. Es un proyecto que las claves de éxito tienen que ser el basarse en la excelencia, el basarse en la competitividad, el basarse en la especialización y en ser capaces de involucrar a la administración y a las empresas en una gobernanza sólida del proyecto, que haga que en todo momento sea un instrumento activo para mejorar la competitividad de las empresas y convertirse en un instrumento activo de la política de competitividad del país. Gracias por ver el video.